Buenos días nuevamente con todos y todas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, agradece a todos ustedes por su participación en este encuentro virtual que tiene por objetivo contarles de qué se trata el IPC y para qué nos sirve. La modalidad de este evento es, primero, tendremos una presentación de nuestro equipo técnico a cargo de Diana Barco y luego, terminado la exposición, abriremos un espacio para preguntas o solventar también sus inquietudes. Para el efecto, habilitaremos el chat en el que ustedes podrán escribir sus preguntas identificándose con su nombre e institución a la que pertenece. Daremos paso a cada una de sus preguntas de manera ordenada en un lapso aproximado de 30 minutos para poder lograr contestar todas sus inquietudes. Para empezar, invitamos a nuestro director ejecutivo, Víctor Guccelli, quien nos dará una bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Bienvenidos a todos por su tiempo en este espacio. Sean bienvenidos. Coincidentalmente, esta inauguración de este micrositio sobre webinars coincide con los 45 años de existencia de la institución. Es una cifra no pequeña, grande, 45, y pues bueno, queremos con esto dar inicio a una serie de presentaciones de lo que el INEGACE. Y eso tiene básicamente o responde básicamente a dos necesidades que debemos siempre las oficinas nacionales de estadística tener presente y vigilar que se cumpla. Uno es mostrar a la sociedad civil y a todos, universidades, instituciones públicas, sector privado, lo que hacemos. Es una forma de rendir cuenta de la inversión que ha solicitado en estas instituciones. Y mostrar qué instrumentos, qué indicadores levantamos. Uno de ellos es la inflación, el IPC, creo que es el más conocido por la sociedad. De esta forma, al mostrar, lo que hacemos es cumplir con el objetivo de crear una masa crítica con información clara y objetiva, de primera mano, de primera fuente. Eso por un lado. Por otro lado, el otro objetivo que queremos que se cumpla, el segundo y más importante, no menos importante que el primero, es aprender. Aprender de ustedes, de quienes están hoy presentes. Aprender de ustedes a través de sus inquietudes, sugerencias, comentarios. Esa retroalimentación a lo que uno hace, nos deja en una situación muy ventajosa respecto a lo que se hace. ¿Por qué? Porque eso nos eleva el nivel. Eso nos da espacio para ir innovando, creando, mejorando constantemente. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo de este espacio, de este webinar. Aquí tenemos ya varios. Empezamos con el IPC. Luego vamos a, y tenemos para el 20 de mayo, ustedes lo tienen aquí en el calendario, a presentar qué es lo que se está haciendo con las actividades previas al censo, al octavo censo de población séptimo de vivienda, que está todavía en, está en curso. Está aplazado, tenemos el problema de la pandemia. Pero hay cosas muy interesantes que creo que ustedes deben conocer, deben entender qué es lo que estamos haciendo allá. Luego tenemos previsto para el 10 de junio también, ahí pues algo muy fresco, algo muy de actualidad, que son las estadísticas de funciones. Ahí tenemos causas de muertes y algo que todos quieren saber y qué es lo que pasa con las mortalidades en estos últimos años. Y una serie más de eventos que lo van a ir observando en este espacio. Y eso es lo que quería contarles nada más el día de hoy, como una breve introducción. El tiempo es muy corto. Espero que lo disfruten, espero que empiecen a interactuar, tomar contacto más de cerca con nuestros profesionales, con nuestro equipo técnico. Ojalá que pudieran, que pudiéramos crear ese nexo, esa red entre ustedes y nosotros para, como dije, ir adentrándonos más en la sociedad civil y también aprendiendo de ustedes. Así que Diana, muchas gracias por este espacio y ojalá que puedan sacar el mayor de los provechos, tanto nosotros como ustedes. Éxitos en esta primera presentación, en este primer web final. Devuelvo la palabra a Diana para que continuemos. Gracias. Gracias a usted, Víctor. Estas fueron las palabras de nuestro director ejecutivo, Víctor Buccelli, quien nos ha dado una breve introducción de este nuevo ciclo de seminarios que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEG. Ahora, a continuación, nuestra compañera Diana Barco, responsable de indicadores económicos del instituto, nos presentará un video referente al IPC. Gracias. Cada vez que oímos sobre el índice de precios al consumidor, IPC, nos inquietamos y asumimos instantáneamente que esos resultados no parecen coincidir con los precios que vimos en la tienda de nuestro barrio o en el supermercado al que fuimos el fin de semana. Apenas escuchamos inflación o deflación, enseguida viene a nuestra mente cuánto gastamos en esas últimas compras y, de seguro, creemos que todo subió de precio. A veces, incluso pensamos que en nuestra ciudad las cosas son más caras que en otras. La verdad es que nos hacemos conceptos erróneos sobre el IPC, la inflación y demás términos asociados porque los relacionamos con nuestra experiencia como compradores. Es por esta razón que el INEC, a través de este seminario web, explicará a detalle de qué se trata este índice, cómo funciona y cómo se construye, para que juntos podamos desmitificar esas ideas que han sido mal interpretadas y que no nos dejan comprender en realidad cómo se mide la variación de precios de la canasta de bienes y servicios más consumidos por los hogares del Ecuador. INEC, buenas cifras, mejores vidas. Cada vez que oímos sobre el índice de precios... Buenos días a todos los asistentes. Soy Diana Barco, funcionaria del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El día de hoy les voy a explicar qué es el índice de precios al consumidor y para qué sirve. La finalidad de esta pequeña charla es de empoderar al usuario en general acerca del proceso de construcción de este indicador, los principales usos que se le puede dar y las interpretaciones adecuadas. Antes de pasar al contenido central de la exposición, vamos primero a familiarizarnos con algunos términos que van a escuchar ustedes frecuentemente durante esta charla y que de pronto les va a ser un poco complejo ubicarse acerca de qué significan o a qué corresponden. Empecemos primero con la inflación, que en mayor o menor medida muchos de ustedes han de haber escuchado este término en los medios de comunicación o en diferentes otros sitios o conversando con otras personas. La inflación es el aumento de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios comercializados en un país por un periodo de tiempo prolongado. Cuando nos referimos a bienes y servicios, no es nada más que si usted como miembro de un hogar compra alimentos, medicinas, esos son bienes. Si usted se paga por acceder a educación de tercer nivel o va de pronto a una peluquería y se hace atender, eso es un servicio. O sea, son aquellos objetos físicos o acciones demandadas por los hogares por las cuales son intercambiadas por dinero o por un valor monetario. Estos bienes y servicios tienen un costo o un precio que al momento de subir o bajar presentan variaciones. La canasta del IPC no es nada más que un conjunto de 359 bienes y servicios más representativos del consumo de los hogares urbanos y es aquella canasta que nos permite o es el insumo principal para poder medir la inflación en el país. Cuando hacemos referencia a bienes y servicios representativos del consumo de los hogares, no es más que aquellos que representan un fuerte gasto o costo. Por ejemplo, si ustedes tienen un ingreso de 500 dólares y alquilan un departamento en 100 dólares, ese gasto de 100 dólares alquiler es representativo para ustedes. También algunos bienes, aunque el gasto no sea tan fuerte, pero son importantes como alimentos o medicinas. Vamos también a conocer o escuchar un término denominado empadronamiento de establecimientos más adelante en las fases de construcción del IPC. No es más que identificar aquellos establecimientos comerciales o negocios en donde ustedes como miembros de un hogar visitan para poder adquirir todos estos bienes y servicios que son más representativos para ustedes. O sea, hablamos de un mercado, una tienda de barrio, una cadena de supermercados, una boutique, un centro comercial. También vamos a escuchar algo sobre gasto y frecuencia. Gasto, lo que les expliqué anteriormente con el ejemplo del alquiler, el costo del alquiler es un gasto fuerte para muchos hogares del país. Y frecuencia es el número de veces o bienes que son frecuentemente muy adquiridos por los hogares o por la mayoría de los hogares. El arroz, por ejemplo, el pan son bienes que nunca faltan en general en muchos de los hogares del país. La canasta familiar básica también va a ser un término que vamos a escuchar en esta exposición. Este es un subconjunto o conjunto pequeño de 75 bienes y servicios esenciales para satisfacer necesidades básicas o prioritarias de los hogares del país. Y este concepto está un poco relacionado con el perceptor de ingresos, que no es más que aquella persona que recibe un ingreso, un salario. Por ejemplo, si usted trabaja en una oficina, su salario mensual, el hecho que usted reciba un salario lo convierte en un perceptor de ingresos. Por otro lado, si usted es un emprendedor, los ingresos que obtiene a través de las ventas de estos bienes que usted provee, también lo convierten en un perceptor de ingresos. Y bueno, ya creo que en dos láminas hemos escuchado algo sobre el IPC y aún así nos preguntamos qué es el IPC. El IPC no es más que un indicador económico de mucha relevancia para los países a nivel mundial, que permite medir el promedio de las variaciones de precios de un conjunto representativo de bienes y servicios para los hogares de un país o de una economía. Es conocido como la medida oficial de la inflación del país o de un país. ¿Por qué? Porque básicamente las variaciones del IPC, el comparar el IPC del mes actual con el del mes anterior o con el IPC del año anterior, nos permiten calcular variaciones que al ser positivas y sostenidas en el tiempo se conocen como inflación. Actualmente, para calcular el índice de precios al consumidor, llevamos a cabo una encuesta o recolección de precios en nueve ciudades, las que ustedes pueden ver en este lado de la lámina. Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo Domingo. Estas ciudades son las más representativas a nivel del gasto total de los hogares o del número de habitantes que tiene el país y representan cerca del 80% a nivel de gasto y de población en el Ecuador. Mensualmente recolectamos aproximadamente más de 25 mil datos de precios, es decir, que por cada ítem que tenemos en la canasta visitamos algunas fuentes en cualquiera de estas ciudades y levantamos el costo de ese bien o servicio denominado precio. Como ya dije anteriormente, la canasta del IPC está conformada por 359 productos. El año base actual del índice de precios en el Ecuador es el año 2014. ¿Qué significa esto de año base? No es más que un punto en el tiempo en el cual nosotros actualizamos la canasta o las ponderaciones de estos bienes y servicios más representativos de los hogares. El patrón de consumo de los hogares va cambiando con el tiempo. Hace 20 años atrás no era muy común el uso de teléfonos celulares y tal vez no existía ese ítem en la canasta del IPC. El IPC actualmente sí es muy importante y tiene que estar dentro del IPC. ¿Quién sabe si en un siguiente cambio de base que otros bienes tecnológicos u otro tipo de servicios que hoy en día son más consumidos pueden formar parte de esta canasta? Por eso es necesario cada cierto tiempo actualizar la misma. El IPC se genera en el Ecuador desde el año de 1950. Es uno de los indicadores junto con el censo, uno de los productos estadísticos más antiguos que se generan en este país y quizás creo que es el único que tiene un empalme de series muy amplio en el tiempo. Para poder actualizar esta canasta, que a la fecha se han realizado seis actualizaciones desde el año de 1950, se tiene que primero contar con una encuesta de ingresos y gastos. Porque cómo más puedes saber qué consumen los hogares si no has levantado previamente la información a detalle del gasto de estos hogares. La última encuesta de ingresos y gastos en el país se realizó en el año 2011 y 2012. Por eso nuestro año base actual es el año 2014. Bueno, ya creo que comprendemos qué es el índice de precios al consumidor. Pero cómo se genera el INEC este indicador? Tenemos que considerar dos momentos en el tiempo. El cambio de base, que les expliqué brevemente en la lámina anterior, y luego el proceso continuo de generación constante que se realiza para este indicador. Todo IPC a nivel mundial parte de la definición, construcción o actualización de la canasta de bienes y servicios más consumidos por los hogares. Para poder explicar este concepto, veamos el siguiente ejemplo. Si yo quiero actualizar la canasta del IPC o construir una canasta en el IPC, levanto información del gasto en hogares en las ciudades que sean más representativas del país. Vamos a suponer que he levantado información en Quito, Guayaquil y Cuenca. Para cada ciudad tengo canastas particulares. Obviamente los hogares que fueron seleccionados para este ejercicio se realizó de manera aleatoria. Se trata de que cubran todos los estratos. No estamos dirigidos a un estrato específico. Porque esta canasta del IPC es de nivel macro. Tiene que abarcar diferentes tipos de hogares, estratos o diferentes niveles de ingreso y gasto en la población. Como podemos ver, una vez que están estas canastas particulares, no es más que proceder a calcular o generar una canasta promedio. Ahora, ¿qué criterios yo considero para poder seleccionar bienes de la canasta particulares y que pasen a formar parte de la canasta promedio del IPC? Tenemos dos conceptos que brevemente les mencioné antes. Gasto y frecuencia. Gasto. Por ejemplo, la cuota de educación que destinan nuestros padres para educarnos. Algunos estudian en una universidad pagada. Ese gasto, si es que es una cuota de 200 dólares, es muy representativa de un hogar. Si un hogar tiene ingresos de mil dólares, una cuota de 200 es muy pesada para ese hogar. Entonces, los bienes que tienen un peso a nivel de gasto fuerte dentro del consumo de los hogares entran a formar parte de esta canasta promedio para cálculo del IPC y por ende de la inflación. Pero también existen bienes que aunque no tengan un gasto tan fuerte, sí son necesarios que estén porque ahí viene el criterio de frecuencia. Son muy recurrentes dentro del consumo de los hogares. O en esta muestra que seleccionamos, más del 50% de los hogares refleja un gasto en ese tipo de bienes. Ejemplo, imagínense que de pronto el gasto en fósforos no ha de ser representativo, no ha de representar ni el 1% del gasto total de los hogares. Pero si yo reviso mi muestra y veo que el 80% tiene gasto en fósforos y veo que gran parte de esos hogares todavía utiliza cocinas sagradas. Entonces, obviamente, ese artículo tendría que entrar a formar parte de la canasta del IPC, aunque su gasto no sea fuerte porque no es un bien con un precio tan elevado, pero es necesario para los hogares. Entonces, esos son los criterios que se utilizan para construir la canasta del índice de precios al consumidor. Luego vamos al segundo paso. Ya una vez que tengo mi canasta construida, tengo que empadronar o conformar o construir mi directorio de establecimientos informantes. Son establecimientos económicos, los negocios en los cuales yo voy a dirigir mi levantamiento de precios para poder medir la inflación. Por default, en las encuestas de hogares se suele consultar a los jefes de hogar cuáles son los tipos de establecimientos que más frecuentan para adquirir ciertos bienes y servicios. Eso ya nos da una idea de partida para poder definir si por primera vez, por ejemplo, el aceite de canola va a entrar a formar parte de la canasta del IPC. Ya sabemos que se consume... Es bastante conocido el consumo de aceite de palma en el país, pero si de pronto un grupo fuerte de la población, un 30%, quiere empezar a consumir aceite de canola, ¿dónde tenemos que llevar a cabo esa investigación de precios? Muchos se preguntarán. Fácil, tenemos que visitar aquellas fuentes donde se pueden encontrar supermercados, tiendas de bar. Ya una vez que definimos las fuentes, los diversos tipos de fuentes, se puede levantar ese artículo, tenemos que reconstruir las características o especificaciones. ¿Cuál es la marca más consumida? Si vamos a un supermercado y vemos en la percha cinco filas de una marca Vivi, por ejemplo, y vemos una sola fila de una marca importada que no es tan conocida, eso nos da una idea de que si hay más oferta de esa marca Vivi, el consumo se está dirigiendo hacia esa marca, esa característica, esa presentación. Entonces, así nosotros construimos nuestras especificaciones, las cuales son muy importantes para el levantamiento de precios en el tiempo. Tenemos que levantar la información en los fuentes más visitadas por los hogares, las marcas y presentaciones más consumidas también por los hogares. Y así hemos concluido con nuestra primera parte de definición de la canasta y conformación del directorio de especificaciones de los productos del IPC. Luego de ahí en adelante viene el proceso continuo de generación. El cambio de base del IPC, estos dos primeros pasos se hicieron en el año 2014, desde enero de 2015 hasta la actualidad y conforme vayan pasando los años, todos los meses se realiza el levantamiento de precios o recolección, la validación de la información, el cálculo del indicador y la publicación de resultados, la cual se lleva a cabo el cuarto día hábil del mes siguiente. Nosotros utilizamos un formulario digital cargado en un dispositivo móvil. Día a día nuestros encuestadores durante todo el mes visitan las fuentes informantes, levantan la información de precios y diariamente la están sincronizando a planta central, quien se encarga de consolidar, revisar, validar esa información para el último día hábil del mes, proceder a calcular el indicador. Cabe recalcar que todos estos pasos que les he mencionado el día de hoy obedecen a normativas, a documentos y a políticas internacionales acerca de cómo se debe de construir este tipo de indicadores y cumplen con buenas prácticas estadísticas de precisión, puntualidad, oportunidad, claridad. Dado que el IPC tiene una frecuencia mensual de publicación y siempre es puntual el cuarto día hábil, a partir de las nueve de la mañana ustedes pueden encontrar en la página web los resultados, no solo se ha convertido en un indicador para la toma de decisiones, para análisis económico o para formular políticas públicas en el país, se le ha dado, a raíz que ha pasado el tiempo, otros usos, otros fines, que muchos están normados en algunas leyes del país. Suele utilizarse para ajustar valores en contratos, como contratos de alquileres de vivienda o como un ítem que puede definir un presupuesto referencial en la adquisición de un bien o servicio cuando no se tienen precios actualizados. También es uno de los indicadores que se utiliza para la negociación laboral del sector público y privado, es decir, para la definición del salario básico unificado, suele ser usado dependiendo de la normativa vigente para revalorizar las extensiones del sistema de seguridad social del país y bueno, en menor medida para ajustar otro tipo de tasas, o sea, aeroportuarias o municipales. Y hasta aquí ya tenemos creo que bastante claro cómo se construye este indicador, cuáles son los principales usos que se le pueden dar. Ahora vamos con las interpretaciones. Se debe considerar de que el IPC no refleja el valor monetario de una canasta. Este es un número índice que está generalmente cercano a 100. En su año base, la mayoría de los ítems del IPC parten de un índice cercano a 100 y a medida que va pasando el tiempo, si el índice va incrementándose, significa que ha habido un incremento promedio del nivel de precios y si se ha reducido es inferior a 100, o sea, cercano a 90, significa que ha habido una contracción promedio en el nivel general de precios. Pero no se debe de considerar de que porque el índice, la variación del IPC es positiva, todos los precios de la canasta subieron en ese mes al mismo tiempo, ¿no? O sea, al ser un promedio, algunos ítems pudieron haber tenido alguna variación negativa, otros positiva, solo que la mayoría fue positiva y por ende el resultado incrementó el valor del índice. También se debe evitar hacer comparaciones como que... También se debe evitar hacer comparaciones como que el índice de Guayaquil es 106, el de Quito es 104 y eso significa que en Guayaquil los precios son más caros, no necesariamente es así. Vamos a ver el siguiente ejemplo de esta blusa. En la ciudad de Guayaquil, esta prenda de vestir color blanca, sin mangas, para mujer, tuvo un costo en el mes de marzo de 20 dólares y luego para el mes de abril ese precio subió a 25. El índice parte de 100, sube a 125, por ende tiene una variación positiva de inflación del 25%. Pero en Quito, esa misma prenda, con las mismas características, resulta que en marzo tenía un valor de 30 dólares, que ya era más alto que tenía la ciudad de Guayaquil en el mismo mes, en otra fuente informante. Pero solo sube 2 dólares, sube a 32 dólares en abril, el índice que partió de 100 subió a 107, con lo cual usted tiene una inflación del 7%. Solo viendo el resultado de la variación del IPC, o el nivel del IPC de abril, 125, 107, se podría creer que las cosas son más caras en Guayaquil. No es así. En Guayaquil los precios tuvieron un crecimiento más acelerado que los de Quito, pero no necesariamente, como ven en este ejemplo, siempre vaya a ser posible que sus precios sean más altos que Quito. No necesariamente es así. Es como si nosotros cogiéramos algunos bienes de Ecuador y lo comparáramos con Argentina, que tiene una inflación cercana al 30%. Si convertimos el precio de esos bienes en dólares, tal vez en algunos casos nos llevemos la sorpresa de que esos bienes son más baratos en Argentina, llevados a dólares, que en el caso del Ecuador con la misma moneda. Otro tema que es muy importante aclarar, porque sí tengo muchos comentarios de usuarios que cuando publicamos una variación negativa del IPC, dicen, qué raro que haya bajado si la canasta básica subió. Tienden a confundir mucho el IPC con la canasta familiar básica, cuando son dos indicadores económicos totalmente distintos, diferentes, no tienen la misma finalidad ni las mismas características. La canasta familiar básica es un conjunto de 75 bienes y servicios indispensables para satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo. Como dije anteriormente, el IPC tiene 359 productos, la canasta básica solo tiene 75. La canasta básica es un subconjunto del IPC. Si es verdad que estos productos los puedes encontrar en el IPC, pero no necesariamente eso indica de que se trata del mismo índice o indicador. Si ven este ejemplo de canasta, la canasta del IPC es de tipo macro. O sea, la canasta puede usted encontrar un ítem como el teléfono celular, el internet, la computadora, el automóvil, alimentos, medicinas, educación. Pero en cambio, en la canasta familiar básica solo va a encontrar bienes indispensables, básicos, que los va a encontrar en cualquier hogar del país. Alimentos, servicios básicos como energía eléctrica, suministros, entre otros. La canasta básica está construida para un hogar tipo de cuatro miembros con 1.6 perceptores de ingreso que ganan la remuneración básica unificada. El IPC no está construido para ningún hogar tipo específico. Es una canasta macro que refleja el consumo promedio de todos los hogares del país, de diferentes niveles de ingreso y diferentes niveles de estratos. Y no necesariamente de hogares que ganen solo el salario básico unificado. La canasta básica, por otro lado, sí está dirigida a un hogar tipo y a un número específico de perceptores de ingresos. Finalmente, el IPC es un número índice que no es igual a valor monetario en dólares. Eso no se expresa en porcentajes ni en dólares. Es decir que el IPC está en 105 no significa que toda la canasta costó 105. No, esto es un promedio de las variaciones de ese mes. En cambio, la canasta básica sí se valora monetariamente en dólares para poder hacer comparaciones en el tiempo. Finalmente, a todos los asistentes, les invito a visitar nuestra página web. Nosotros todos los meses publicamos la información del indicador. Los resultados, como ya les dije varias veces, se actualizan en el cuarto día hábil de cada mes en el micrositio del IPC, de la página web del INEC. Ustedes pueden encontrar los resultados, las variaciones del IPC, la mensual anual acumulada con su respectivo concepto, una presentación, un resumen con todos los resultados, un boletín técnico, los tabulados y series históricas del indicador, un archivo de comprobación de cálculo, por si quieren conocer un poco más el proceso de cálculo del indicador. Y más abajo encuentran todos los documentos metodológicos en los cuales se sustenta la construcción y generación mensual de este índice, la metodología, la historia del indicador. Encuentran un pequeño resumen de las bases que han existido desde el año de 1950, o sea, cada momento en que se realizó la actualización de la canasta. Manuales del IPC, aquí está el manual del investigador, que tiene muy detallado el proceso de levantamiento de información. Y también está la canasta y ponderaciones. Ustedes pueden, en este botón, acceder a todos los ítems que conforman la canasta del índice de precios al consumidor base 2014. Y finalmente encuentran información de años anteriores. En este micrositio pueden encontrar información de los últimos 10 años. Y bueno, compañeros, eso fue todo respecto a este indicador muy importante para el país. El INEG aplica 100% las buenas prácticas estadísticas y todas las recomendaciones internacionales para todas las operaciones estadísticas en general, y en especial para este tipo de producto estadístico. Doy paso a la ronda de preguntas. Buenos días, yo tengo una consulta justamente con la página web. Solo mencionó que se actualiza cada cuarto día hábil de la semana, ¿verdad? Del mes. Ah, del mes, ok. Por ejemplo, el 6 de mayo se publicaron los resultados del mes de abril. El cuarto día hábil de junio se van a publicar los resultados de mayo. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a Diana Barco por su exposición. Agradecemos a todos los invitados, a todos quienes han sumado a esta cita. Y les recordamos que para realizar las preguntas, por favor, pidan la palabra mediante el chat o escriban su pregunta también en el chat, describiendo siempre su nombre a pedido de la institución a la que pertenecen, por favor. Voy a proceder a leer una de las preguntas que está en el chat para que por favor la pueda responder Diana. Pregunta si es que el empadronamiento de cada uno de los lugares que se visitan, ¿se lo hace de manera completa o solamente aleatoria? A ver, este, el empadronamiento de fuentes. Sí, los locales empadronados, ¿se visitan todos los meses o se lo hace de manera aleatoria? Ya, bueno, una vez que ya finaliza el empadronamiento y ya se ha construido el directorio del IPC, ya queda definido cuáles son los establecimientos que tenemos que visitar. Y sí, la totalidad de establecimientos que después del empadronamiento pasan a formar parte de nuestras fuentes informantes son visitadas todos los meses. En las mismas fechas se trata de, en la medida de lo posible, de que la visita se cumple exactamente al mes de la visita anterior. Una consulta. ¿Tuvieron como que dentro, o sea, este índice de lo que ustedes calculan, ¿tuvo algo que ver ahorita, por ejemplo, con lo que está pasando con el pan? ¿El incremento ahorita que se está tomando por parte de los panaderos, como que el subir el pan, o sea, ustedes intervinieron en algo, o sea, o en base a qué fundamentaron? O sea, sí leí algo, pero no sé, como que ustedes tienen que ver algo directamente con eso, ¿o no? El INEC no es un instituto que regula precios, ni establece niveles de precios en el país. Es un instituto de estadística y nosotros solo recabamos información de precios. Nuestro índice refleja esos incrementos producto de las decisiones del gremio de panaderos o de otras empresas, pero nosotros no fijamos precios. De ahí, si el gremio de panaderos decide utilizar información del IPC publicada en la web, eso ya es potestad del usuario al uso, que si quieren utilizar nuestra información, pero de ahí la interpretación que ellos le den al dato, el uso, su aplicación, en eso no intervenimos como instituto de estadística. Ok, gracias. Buenas, tengo una pregunta. Mi nombre es David Uquín y, bueno, mi pregunta consiste en que si toda la información técnica en cuanto al muestreo realizado, ya sea el tipo de muestreo que se ha escogido, sea complejo, trietápico, billetápico, o sea hecho por estratos o por conglomerados, todo eso se encuentra en la página del IPC. Disculpa, ¿puedes aclarar el muestreo para qué? ¿Para seleccionar las fuentes o el muestreo de la encuesta de hogares? Claro, independientemente del tipo de estudio que se quiera hacer, por ejemplo, se quiere saber qué producto nuevo se implementó en el hogar, como decía, por ejemplo, el ejemplo del aceite, ¿no es cierto? Entonces se tiene que coger una muestra de hogares, me imagino, y toda esa información de cómo se realizó este muestreo se encuentra en la página del IPC. A ver, si te refieres a la selección de hogares para después construir la canasta del IPC, eso pertenece a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en IGUR, 2011-2012. En esa sección puedes encontrar la información relacionada a cómo se dio ese muestreo probabilístico. Para el caso del IPC, ya una vez que la Enigur genera sus resultados y nosotros accedemos a esa base, ese producto de la Enigur nos entrega en el área del IPC, que es una área totalmente diferente, y procedemos a seleccionar los hogares que haya, todo lo que es gasto en efectivo, corriente, que se haya dado en ese momento, en el mes, es la única selección que hacemos, y luego procedemos a aplicar nuestros criterios de selección de bienes y servicios. En lo que respecta al tema de la definición de las fuentes informantes para recolectar precios del IPC, no se utiliza en general el muestreo probabilístico. Aplicamos, más bien es un muestreo dirigido u opinático, tratamos de visitar las fuentes que son más visitadas, valga la redundancia, por los hogares del país o donde más adquieren los productos de la canasta del IPC. Disculpe, ¿me puede decir dónde puedo encontrar la información de cómo se realiza el estudio por muestras? Gracias. Perdón, perdón, aquí, en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales. Ahí puede revisar cómo se llevó a cabo el muestreo para esta encuesta. Muchas gracias. Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. ¿Podría decirnos su nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Yadira Quiroz y yo soy de la ciudad de Manta. Tengo una inquietud. ¿El muestreo que toma el INEG para sacar los valores del IPC solo son tomadas en las muestras, solo son tomadas en la ciudad de Guayaquil y de Quito o lo hacen a nivel nacional? Como se les explicó, el levantamiento de precios se realiza en nueve ciudades actualmente, que son las más representativas del gasto y población del Ecuador. Son las que se encuentran aquí. Esas nueve ciudades las encontramos dentro de la página que ustedes tienen, como para comparar precios. Nosotros solo publicamos índices y variaciones del IPC en la página web del INEG. Cuando les expliqué anteriormente, aquí en la sección de tabulados y series históricas, puede encontrar los índices y variaciones de las nueve ciudades. Y el índice general nacional también. Ah, listo. Gracias. Muy amable. Buenos días. Sí, buenos días. Con su nombre, por favor, adelante con su pregunta. Buenos días. Mi nombre es Christian Borja, de la ciudad de Quito. Bueno, mi pregunta es la siguiente. El IPC tal vez ayuda a, digamos, a mostrar qué tan bien marcha la economía de un país. Y si es así, ¿en qué índice más o menos es lo ideal? Para que, o sea, para demostrar que un país está bien económicamente. El IPC es uno de los indicadores que suelen ser clave dentro del análisis macroeconómico que se realiza para conocer la situación o el estado de situación de un país. Se complementa el análisis del IPC con otros indicadores como el Producto Interno Bruto, el PIB, temas de empleo, pobreza. Pero bueno, eso ya depende del análisis que vaya a llevar a cabo la persona o la entidad. Pero generalmente la inflación sí suele ser un indicador muy frecuente de ese tipo de revisiones o análisis. De hecho, cuando se estudia economía normalmente, existen en los libros de macroeconomía capítulos completos destinados a la inflación o al IPC. Y solamente se encuentran capítulos así para lo que es el empleo y el Producto Interno Bruto. Entonces sí es importante para ese tipo de análisis y conocer la situación de un país. Gracias, Diana. Vamos a dar paso a las tres personas, cuatro personas que tienen la mano levantada de forma ordenada. Por favor, comenzamos con Gaby Cárdenas. Buenos días. Gracias. ¿Cuándo sería la actualización de la encuesta de la encuesta de ingresos y gastos para poder ustedes tener como una muestra o como para poder seleccionar los productos que ustedes tienen que investigar? Sí, de hecho, se necesita de una encuesta de ingresos y gastos para poder actualizar el IPC. En el país, en promedio, esta encuesta se realiza cada 10 años. Actualmente, debido a la situación de la pandemia, todavía creo que está en definición las fechas de generación de esta encuesta. Ya. Y también mencionaba usted que yo no le comprendí muy bien esto del año base 2014. ¿También está relacionada con esta encuesta de ingresos y gastos? Sí, lo que pasa es que ni bien se termina ya de procesar los datos del ENIGUR y ya están los resultados listos, se tiene que inmediatamente hacer el cambio de base o la actualización de la canasta del IPC. Entonces, nosotros la hicimos en ese año porque en el 2013 nos entregaron los resultados del ENIGUR. Ya, muchas gracias. Continuamos, por favor, con la pregunta de Alicia Rentería. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Alicia Rentería de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Quería hacer una consulta. Básicamente es esta. Bueno, en el caso de que yo quiera realizar o determinar proyecciones, ¿no? Para, bueno, tengo un dato, ¿no? Tengo un dato del año anterior, pero no tengo series históricas para realizar las proyecciones. Yo podría utilizar el IPC de diciembre para realizar estas proyecciones, o sea, aplicando una fórmula. ¿Se podría recomendar hacerlo esto o no procede? Perdón, ¿quieres hacer una proyección hacia el 2022? Sí, sí. Quisiera hacer una proyección del 2022 al 2025, pero yo no tengo datos históricos. Entonces, ¿podría yo utilizar la información del IPC de diciembre estableciendo una fórmula? Porque únicamente tengo el dato 2020, ¿no? ¿Es recomendable realizarlo? Porque no tengo más otros datos para realizar la proyección. Aquí sí puedes ver la pantalla. Aquí en la página web del INEC, en la opción de tabulados y series históricas en Excel, ahí están todas las series históricas del IPC. Puedes encontrar índices empalmados para los productos comunes desde el año 2005 y de la nueva base desde el 2015. Entonces, regularmente depende del modelo que vayas a utilizar para hacer la proyección, pero normalmente tienes que utilizar información histórica para poder realizar la misma. Y si tú quieres utilizar diciembre, eso ya va en base a tu consideración. Realmente nosotros no hacemos proyecciones de inflación, solamente generamos el dato como tal. El Ministerio de Finanzas es el que se encarga de hacer las proyecciones. Sí, pero una consulta, yo tal vez pudiera yo tomar este índice que ustedes publican, que sí, sí, lo tengo súper mapeado dentro de la página. Yo pudiera coger el IPC acumulado para yo establecer proyecciones en base a mis series, o sea, en base a mi dato inicial que yo voy a utilizar. Porque yo sé que ustedes tienen toda la información de series históricas del IPC, pero yo no tengo en mis datos datos históricos. Pero solo tengo un dato base. Entonces, no sé si de pronto pudiera, es recomendable utilizar el IPC acumulado para yo establecer una fórmula y sacar proyecciones. ¿Sería tal vez coherente? No sé a qué te refieres con IPC acumulado, porque no existe ese concepto como tal. El IPC de diciembre sí lo puedes utilizar de una vez que esté publicado. Ya, ok, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Continuamos con la pregunta de María de la Paz, por favor. Buenos días, Alicia. Muchas gracias. Soy María de la Paz Vela de Consultar Multiplica. Y quería consultarle la inflación que sale, que publican por subdivisiones de inflación del índice. ¿Sale con atraso? ¿Sale con atraso de un mes? ¿Se publica con atraso de un mes? Porque creo que hay como 12 subdivisiones, pero no sé con qué grado de, o sea, me parece que no sale al mismo tiempo que el índice global. No, no se publica al mismo tiempo que el índice global. Solo quería que me aclare eso. No, la información se publica completa el cuarto día hábil de cada mes a las nueve de la mañana. Lo que pasa es que de pronto la información que se está verificando es solo la de la presentación y la hoja resumen. Pero, pero este, sí puede ver la pantalla. Este, aquí, en la parte superior, están los tabulados y aquí están todos los niveles desagregados de la canasta. Todo se publica al mismo tiempo. No solo la información general, se publica todo al mismo tiempo. Ya, bueno, gracias. Muchas gracias a sus preguntas. Voy a considerar dos preguntas que están en el chat para que, Diana, por favor, puedas solventarlas. La primera dice, estos indicadores de IPC, ¿a qué sectores gubernamentales o ministerios les facilita esta información? Y la pregunta es de Miguel Macías. Bueno, al estar publicado en la web, todas las instituciones públicas pueden hacer uso de los resultados del IPC y también el sector privado y el resto, y la ciudadanía en general. ¿Cuáles son los usuarios especializados que utilizan más este tipo de información? Suele ser el Banco Central para la definición de las cuentas nacionales. En menor medida pueden utilizarlo otros ministerios como el MAC o a veces el SRI. Porque el IPC tiene una clasificación de índices o de variaciones de productos con IBIS y IVA. Entonces, a veces ellos utilizan eso para su análisis. Muchas gracias. Ahora procedo a leer la pregunta de Abraham Campo Verde. ¿Qué dificultades presentaron con relación a la toma de muestra presencial en vista de que la pandemia debió reducir los establecimientos para la toma presencial? Ah, ya. Ok. Bueno, te comento. Sí, es verdad. Debido al tema de la pandemia, sobre todo en los meses de abril, mayo del año pasado, que se nos hubo un confinamiento total, se utilizaron medidas alternativas de levantamiento de información como llamadas telefónicas, correos electrónicos, internet, aplicativos o aplicaciones de teléfonos celulares en los cuales los hogares comúnmente hacían sus compras familiares. Y también se hizo un ejercicio con personal, encuestadores y otros funcionarios voluntarios del INEC, que al momento de salir a hacer sus compras familiares, nos ayudaron proporcionando esa información de precios para poder generar el índice durante esos periodos fuertes. Entonces, ya a raíz del mes de septiembre del año pasado, ya se empezó un poco a normalizar la situación. Actualmente, el 90% de lo que estamos recabando es presencial. Todavía se mantienen estas medidas debido a, a veces, ciertas disposiciones del COE de pequeños confinamientos que realizan, pero ya no nos hemos visto tan afectados. Una pregunta más de Miguel Ángel Coñate. Según sus últimos análisis, ¿cómo, cómo se encuentra la variación de precios apunta a la inflación o deflación? Comúnmente, para hacer ese tipo de análisis, tendrías que revisar las variaciones anuales del IPC. Bueno, teóricamente, para poder considerar que el país está en deflación, necesitarías tener dos semestres seguidos de variaciones anuales negativas, ininterrumpidas. Si la tendencia actual de variaciones anuales negativa se mantiene hasta diciembre, se podría considerar este año como deflacionario. Pero si a partir del segundo semestre o más adelante empieza a subir esta variación anual, solamente se consideraría de que, en general, hubo una pequeña, aunque terminó al alza, se tendría que comparar con los diciembre de los años anteriores y, dependiendo de lo que salga, se podría concluir que hubo una contracción de precios o que los precios nuevamente empezaron a subir en promedio. Gracias, Diana. Y finalmente tengo una pregunta de Carl Matías Bongard, de Cuenca. Pregunta si el Banco Central del Ecuador tiene algún valor definido o publicado en cuanto a la inflación. El Banco Central del Ecuador utiliza la inflación del INEC en sus publicaciones. Ellos no calculan aparte o de manera independiente la inflación. La única inflación que se calcula en el país y que tiene carácter oficial es la del INEC, porque, de acuerdo al artículo 52 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, solo el INEC puede generar el índice de la inflación en el país. Entonces, si es que llegaste a ver algún dato publicado del Banco Central, verás que la fuente es INEC porque ellos toman nuestra información para sus publicaciones. Voy a dar paso a una pregunta que acaban de escribir ahora. Buenos días. ¿La cantidad de 359 bienes y servicios utilizados para calcular este índice puede subir? Me refiero a que si en el futuro se incluirían más productos. Esto pregunta Mayra Vega. Bueno, históricamente los productos se han ido incrementando. La canasta del 2004 tenía 299. Actualmente estamos en 359. Dependería más bien de cómo está el patrón de consumo de los ecuatorianos, porque cuando existe un tema de reemplazo de bienes por finalidades de consumo, tal vez no sea necesario un incremento o el incremento no sea más allá de unos cinco productos. Pero, sin embargo, si se detecta en la próxima enigurta el patrón de consumo de los hogares está adquiriendo más bienes, bienes nuevos que son complementarios a los ya existentes, si existiría una posibilidad de que este número incremente. No te podría decir la cantidad exacta, pero puede ser posible. O, quién sabe, si más bien disminuye. Bueno, tengo un comentario adicional de la persona que escribió de Cuenca. Me pide que lea esta pregunta. Sorprende ver que las tasas de los aeropuertos tienen que ver con el IPC. Pensé que se calculan en base de los costos de cada aeropuerto. Sí, bueno, la verdad, nosotros recibimos requerimientos de información todos los años de la edad y nos piden información del índice. Ahora, el uso que le den a ese índice, ya sea para definir o solamente para hacer un análisis que les permita definir el valor de esas tasas, eso no lo conocemos a profundidad porque eso no está especificado en el requerimiento de información. Bueno, muchísimas gracias a Diana Barco. Muchísimas gracias a la Dirección de Estadísticas Económicas, a su director Darío Vélez, que nos acompaña también. Gracias a todo el equipo INEC por haber hecho posible este encuentro virtual. Gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias por su puntualidad. Gracias por el interés en esta temática sobre qué es el IPC. Damos por terminada este primer seminario web y les invitamos a seguir nuestra página web. Diana, me gustaría, antes de que se despida, por favor, agregar nada más algo que me parece muy importante. Claro que sí, adelante. Interrupción. No estaba previsto intervenir al final, pero dado las preguntas, los comentarios y el interés manifiesto en conocer algo más sobre el IPC, creo que es alentar a quienes están en esta sala que nos escriban para profundizar dentro del IPC otros temas. que en 45 minutos, algo tan usado y que entraña muchas cosas, muchas consideraciones conceptuales, teóricas y de procesamiento de información, puede derivarse en otro web final, más específico, más especializado. Ahora hemos visto una generalidad, hemos visto en algunos temas algo más de profundidad, pero comuníquenos, escríbanos, díganos qué más podemos hacer con respecto al IPC. Si es que quieren profundidad, podemos ir a la profundidad. La idea es esa. Todos los webinars van a tener varios connotaciones o niveles de comprensión y de explicación. Medios, bajos, altos, muy complicados, muy técnicos. Estos están previstos para 45 minutos, pero se puede tratar un tema en dos, tres sesiones sobre cosas mucho más profundas, ya metodológicas de construcción. La idea es esto, repito lo que dije al comienzo, crear una masa crítica que nos permita avanzar, no quedarnos estancados en lo mismo. La retroalimentación es necesaria. Ese intercambio de ideas, ese intercambio de apreciaciones entre ustedes y nosotros nos hace hacer las cosas mejor. Y esa es la idea de este espacio. Es por eso que quise intervenir para no dejar escapar, escapar ese gran público que nos ha acompañado, de que nos devuelvan, nos devuelvan con sugerencias de qué más podemos hacer sobre este tema. Hay otros en el micrositio, son igual, los tenemos allá para tratar una generalidad, pero si es que hay necesidad, luego de profundizar, estos son los espacios para escuchar de ustedes a través de los correos, a través de contactos con nosotros, y de esa forma ir construyendo más presentaciones como esta. Gracias, y perdón a Diana que haya hecho esta interrupción, y perdón a todos, pero creo que era importante resaltar, llevar esto de querer, de esperar de ustedes sugerencias sobre qué más podemos hacer sobre este tema y sobre el resto de ellos. Mil disculpas y un buen día. Gracias, Víctor. No hay ningún inconveniente para eso, estos espacios son abiertos. Tenemos una precisión de una pregunta, Diana, para que por favor puedas atenderla. La persona es Matías Baumgart, y dice que debe precisar su pregunta. Hay un objetivo, hay una, bueno, no entiendo bien, el objetivo del Banco Central a la inflación. Por ejemplo, el European Central Bank tiene un objetivo de máximo 2% de inflación anual. ¿Existe algo similar en el Ecuador? Bueno, hasta donde tengo entendido, no, pero bueno, hay que considerar que últimamente los datos de inflación han tenido tendencia a la baja. Ok, bueno, nos han consultado si la grabación estará disponible, pues sí, en el nuevo espacio de seminarios web pondremos a su disposición esta grabación. Y gracias a ustedes, hemos recibido varios comentarios de agradecimientos, gracias a ustedes por haberse sumado a este espacio. Es para ustedes, la idea es generar o democratizar un poco más este conocimiento técnico, que lo hacemos básicamente para toda la ciudadanía. Les agradecemos, y con nosotros, por favor, la próxima semana tendremos un nuevo seminario web. Les esperamos, es el 20 de mayo, a la misma hora, y están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias a Diana, gracias a todos quienes se sumaron. Hasta otra ocasión. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día a todos.